Hola amigos, vamos a ver ahora cómo funciona Garmin con el móvil con el tema de las actividades Es muy sencillo, me voy a las tres rayitas azules que aparecen en el margen superior izquierdo Digo actividades, digo ciclismo y aquí me aparecerá la información de las actividades que yo he ido realizando durante los últimos siete días, cuatro semanas o un año, ¿vale? Si estoy en la vista de un año, podré irme a un mes determinado y visualizar las actividades que realicé durante ese mes Tal como estáis viendo aquí abajo, ¿veis? Es más, podría entrar directamente a una de esas actividades y visualizar esa actividad en el teléfono ¿De acuerdo? Con un resumen de todo lo que pasó en ese día Desde el tiempo, distancia, calorías, recorrido, las notaciones que le puse El tipo de GPS que estaba utilizando, el sensor que utilizaba y su nivel de batería ¿Vale? La bicicleta, los kilómetros que llevaban hechos en ese momento Un resumen de la actividad muy detallado Donde incluso puedo ver los 11 saltos que pegué ese día Y además puntuados, puedo ver la fluidez del recorrido Puedo ver los intervalos de los kilómetros que hice Cada 10 kilómetros, como veis Hice 55 kilómetros ¿Vale? Y luego puedo ver una serie de gráficas donde vería la velocidad La fluidez del recorrido La dificultad La frecuencia cardíaca El training effect Que es el estudio del entrenamiento La cadencia que tuve La frecuencia respiratoria Un perfil de la etapa La temperatura que tuvimos Que estuvimos desde los 19 grados hasta los 32 El nivel de la batería Y las formas de frecuencia cardíaca Donde está trabajando Y el tiempo que está trabajando en cada una ¿Vale? Pues esto es todo Podría editar la actividad y cambiarle el nombre Anotaciones y demás historias Pero no es el caso Bien Esto sería la vista por año Puedo estar la vista las 4 últimas semanas Puedo ir moviéndome Si estoy en un año También puedo moverme Si os fijáis Puedo preguntar En el año anterior Mi estadística Fijaos que el año anterior Nada más que hice 2.800 kilómetros Y este año Ya voy por los 6.700 Y lo mismo ocurriría Si estoy en la semana en curso Podría ir moviéndome En cada una de las semanas Y viendo las actividades que he ido realizando ¿Veis? Que sencillo es Poder ver El tema Pues esto es el tema Del recorrido ¿Veis? 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 ¿Veis?